Entre basura y basura se ven caras inocentes pues esta vida tan dura las castiga diariamente ay que vida tan oscura la que lleve el indigente El contenedor, el contenedor va buscando el indigente algo que lo alimente por tan mala situación va pidiéndole al señor y rogándole a la china que le mejore su vida pues no puede irle peor de mañana muy temprano comienza así su faena llevando a cuesta su pena como todo ser humano ve siempre el anochecer sin obtener beneficio para encontrar que comer hace cualquier sacrificio El contenedor, el contenedor va buscando el indigente algo que lo alimente por tan mala situación va pidiéndole al señor y rogándole a la china que le mejore su vida que le mejore su vida No es posible que mi tierra llena de tanta riqueza la que reina la que reina es la pobreza y la miseria que aterra tanta es la calamidad que el pueblo venezolano va a indecadencia mi hermano esta es la cruel realidad El contenedor, el contenedor va buscando el indigente algo que lo alimente algo que lo alimente por tan mala situación va pidiéndole al señor y rogándole a la china que le mejore su vida pues no puede irle peor de contenedor en contenedor va buscando el indigente algo que lo alimente por tan mala situación va pidiéndole al señor y rogándole a la china que le mejore su vida pues no puede irle peor